Amigos de La Razón de Línea nos encontramos aquí en Celulares Aries de nuestro amigo Alejandro Vélez aquí en la calle de López Mateos, en la mera mera principal de Krill, en Krill, Chihuahua con el teléfono 635-456-0327, repetimos 635-456-0327 en donde ustedes pueden encontrar la más amplia variedad de celulares para que bueno, pues ustedes y su actividad estén plenamente conectados aquí con nuestros amigos de Celulares Aries, donde consiguen fichas, recargas, accesorios, planes tarifarios, activaciones pero aparte aquí en Celulares Aries, ustedes consiguen también una gama de computadoras en renta con internet para que bueno, pues ustedes que tienen algo que consultar y en ese momento no tienen ustedes la posibilidad de accesar aquí con nuestros amigos de Celulares Aries van a encontrar pues el mejor servicio de internet de aquí de Krill, Chihuahua en donde bueno, pues ustedes pueden pasar momentos muy muy esplendorosos con su familia y aparte bueno, pues si andan por acá por Krill, por la región de la sierra con nuestro amigo Alejandro Vélez, ¿verdad? Sí. Sí, pues pueden encontrar ustedes todo tipo de promociones ¿Cuánto cuesta más o menos la hora de renta de computadoras? 20 pesos La hora de internet Y no se batalla, ¿verdad? Internet de banda ancha Sí Sí Bueno, pues aquí vemos a la gente llegar ¿Usted aquí activa su celular? Aquí con nuestros amigos de Aries Sí Sí, aquí compra también sus fichas Todo Sí El celular también Ah, el celular aquí lo compró Aquí lo compré Y los mejores precios, las mejores recargas también, ¿verdad? Todo aquí Ahora sí que aquí nos chafean Bueno amigos, pues los invitamos a que vengan aquí a Celulares Aries Aquí de nuestro amigo Alejandro Vélez Para que se den cuenta de las más Este Las mejores promociones en telefonía celular las encuentran aquí Pueden ver los aparatos Teléfonos desde 459 pesos Con tiempo aire también No sabemos exactamente cuánto tiempo aire Pero sí este Bueno, pues también los accesorios aquí los encuentran Fundas Manos libres Y como ya les comentamos También pueden encontrar con computadoras muy, muy modernas El servicio de renta de Internet Y todo para que Pues usted que tiene algo que investigar Que averiguar en Internet Bueno, pues aquí con nuestros amigos de teléfonos De telefonía celular Aries Les repetimos la dirección Estamos aquí en Krill, Chihuahua En la calle de López Mateos, número 58 Con el teléfono 635-456-0327 Para que vengan ustedes y aquí consigan todo lo que es referente a su telefonía celular Así como la renta de computadoras Aquí con nuestros amigos de Aries Para La Razón en Línea Informa Armando Chávez ¡Gracias! ¡Gracias!